Es uno de los llamados templos del fútbol nacional, casa de uno de los equipos más populares del país y quizás uno de los estadios más difíciles de jugar como equipo visitante. Estamos hablando del estadio Alejandro Villanueva en la Victoria, más conocido como el Coloso de Matute. El mismo que tiene en sus alrededores historias dramáticas en las que las alegrías dan pie a tristezas y abandonos. Historias llenas de violencia, de gente que ha perdido la fe en la vida. Chanel Mori y Daniel Waro realizaron una incursión nocturna por los alrededores de Matute y este es su crudo reportaje. Vamos a ver. Es sabido que en las inmediaciones del estadio de Matute, en la Victoria, la situación se vuelve peligrosa al caer la noche. Yo sigo robando. ¿Por acá por la Victoria? No, acá no, por grado. ¿Qué robas? Cogoteo, celulares. La otra vez cogoteé y me gané 1.300 dólares. Todo me lo gasté en drogar. Realidad que va de mal en peor, con la presencia cada vez mayor de delincuentes, alcohólicos y drogadictos que se han adueñado de la zona. ¿Esa botella de agua es agua pura? No. ¡Esa es agua vida! Es agua vida, pero más, si no, como aguantaba el frío. Acá un chico más joven, ¿no? El vecino tiene 24 horas fumando. Ah, 24 horas fumando. ¿Cuántos años tienes? Yo, 22 años. ¿Cuánto tiempo consumes? De los 10 años. ¿Tu familia dónde está? Mi familia no se deca, yo soy chiclayano. Y para el chiclayo, Edith Navarro Vázquez, Georgina Sánchez Montalvo. ¿Quiénes son? Mi madre y mi madre. ¿Qué le puedes decir a tu madre? Que yo he encontrado a alguien quien yo puedo confiar. ¿En quién puedes confiar? En mis amigos. ¿Ellos son tus amigos? Sí. Carlos Enrique, Álvaro Salido. Carlos Enrique. Álvaro Salido, alias Caramelito. Bueno, ¿y Caramelito por qué? Ya no es la carabina, sino lo que llevo adentro. Ya, ya. Un poco más de respeto contra los fulmones porque somos de la sociedad, somos seres humanos y nosotros tenemos nuestro vacilón. ¿Qué tienes en la mano? Adelita, mamá. Collar. Collar y jabón. Es un rosario eso, ¿no? Adelita, mamá. Adelita, mamá. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás rezando? ¿Qué estás haciendo? Para la mujer. Para la brujería. Brujería, sí. Mi familia crea en brujería. Mi familia crea en brujería. Mi familia crea en brujería. En esta incursión nocturna de Arcexto Día conozca un poco más sobre las historias que se tejen en los alrededores de este tradicional e histórico recinto deportivo de la Victoria. ¡Vamos! ¡Vamos! El Estadio Alejandro Villanueva más conocido como Matute ha sido testigo de parte de los encuentros más memorables del fútbol peruano. Sin embargo, a unas cuadras de los exteriores del Coloso de la Victoria cuando la luz del sol cae en el ocaso otros partidos encienden las más sórdidas pasiones. ¡Oye! ¡Vamos! 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 Esta es la calle Manuel Cisneros una calle bastante peligrosa un sitio abandonado prácticamente rodeado de almacenes. Las veredas y las pistas están descuidadas llenas de basura y vemos que aquí se han trasladado varias personas que se dedican al consumo toda la noche. Es una una vía que no tiene mucha iluminación. ¿Qué haces sola en esta calle? ¿Qué haces sola en esta calle? Yo fuimos héroeita a mí me abro el carro todo eso. ¿Te han atropellado? Sí. A pesar del esforzado trabajo conjunto de la policía y del serenazgo de la victoria en la realización de megaoperativos para erradicar la delincuencia y drogadicción en el distrito parece que estos males han echado raíces profundas en las esquinas más desoladas y menos iluminadas. Aquí un infortunado encuentro. ¿Qué canales? Panamericana. ¿Te acuerdas de YouTube? Creo que me entrevistaste y me entrevistaste un maquillotico. ¿Señor? 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 ¿El pantón del centro de Victoria? Sí. ¿Tú estabas antes en la ribera del río Rima? Sí, Martinetti. Y ahora estás aquí en la victoria. Y yo le dije que tarde o temprano me iba a encontrar y me está encontrando. Este consumidor de pasta básica llegó hasta la cuadra 8 del Girón Aptao a dos cuadras de la villa íntima huyendo de la exhortación de predicadores quienes, según él, interrumpían la tranquilidad de su consumo en la huerta perdida. Hay mucho que no cambiamos porque la verdad somos cobardes a renunciar a lo malo. Somos cobardes a renunciar a lo malo y empezar una vida nueva pero sin droga. Y es difícil. ¿Sigue fumando lo mismo? ¿Se acuerda de mi pipa? Ajá, sí me acuerdo. Dime, ¿ya es la misma pipa de la vez pasada o has cambiado? No. ¿Has cambiado de modelo? ¿Has cambiado de modelo? Lo dice acá. Cada vez que se pone bien chocla, o sea, que se hace más hueco. Tengo otros respuestos. Bueno, es mi mejor amiga, mi mujer, verme conmigo. Hasta cuando voy de mi casa, si no llego con esto, mis hijos me reclaman. ¿Sabes lo que me dicen? ¿Por qué venden tus cosas? Sujetos que subsisten bajo el sello de parásitos sociales y que, aunque resulte increíble, también tienen algo que decir en esta era de la reivindicación de derechos. Con ustedes, Drogados Unidos dicen no al desalojo. Nosotros, para escondernos de la vía pública o que de la gente no esté a vivir, de la criatura ven que no, estamos hablando porque somos mal ejemplo. Allá no hay tránsito público. Entonces, nos sacan de allá y nos ponen en un lugar más transitable. ¿Qué venía es esta? Este es Actao. Miren, pasan carros, pasan los patrulleros, pasan micros. ¿No creen que es mal aspecto para el país y para toda la sociedad y para este distrito? La criatura que va a decir Amay, ¿por qué hace ese señor? La señora toda escasa va a decir ¡Ah, es un loco! El niño crece hasta siendo viejo. ¿Cómo no va a ver? Si le nada, si le nada nos botan, nos botan, nos queman nuestros colchones. ¿Cuántos años tiene? 58. ¿Esta es su bolsa? No le mientas, está fumado en el arque nueve. Es ahí que vimos el inicio de la decadencia humana en el rostro de este joven drogado y lejos del amor de su familia. El vecino tiene 24 horas fumando. Ah, 24 horas fumando. ¿Cuántos años tienes? Yo, 22 años. ¿Y ese cuánto tiempo consumes? ¿Ah? ¿Y ese cuánto tiempo consumes? De los 10 años. ¿Por qué tienes una caña, un palo acá? No es que voy a hacer una cometa para curar el aire porque mucha gente nos trata mal a nosotros, pe. ¿Tu familia dónde está? Mi familia no sé, cabrón, chichiclayano y para el chichiclayo Edina Barro Vázquez y Regina Sánchez Montalvo. ¿Quiénes son? Mi madre y mi madre. ¿Qué le puedes decir a tu madre? Que yo he encontrado a alguien quien yo puedo confiar. ¿En quién puedes confiar? En mis amigos. ¿Eso de ahí? ¿Qué mezcla es? Esta es gaseosa. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tengo en la mano? Es una caña. En la otra mano. Para los hinchas, la inseguridad ciudadana no opaca la majestuosidad de su templo blanquiazul, a pesar que las afueras de sus cimientos cohabitan individuos de almas perdidas. Yo estoy fumando mi... Estoy fumando pasta. Yo consumo en los 13 años de local. Y... mi familia no sabía, ¿no? Después comencé a consumir marihuana, de ahí mixtos, marihuana con pasta, de ahí pasta. Cuando estuve en el penal en Castro Castro, tuve cinco años, salí, ahí consumía piedra. Piedra es este, la coca con bicarbonato. Estuvo robando. ¿Por acá por la victoria? No, acá no, por grado. ¿Qué robas? Cogoteo, celular. La otra vez cogoteé y me gané mil trescientos soles. Todo me lo gasté en drogar. ¿De qué te sirve ganar o de qué te sirve tener mil trescientos soles si se te va la droga? Soy una persona enferma, pero soy una persona adicta. Nuestros pasos nos llevaron a este hombre de mirada abstracta quien hacía un extraño ritual en medio de la vereda y cerca de la puerta principal del Estadio Blanquiazul. Después nos dimos cuenta que mantenía un diálogo pero no era con nosotros. ¿Cómo te llamas? No sé, no sé mi nombre. ¿Qué tienes en la mano? La vez morita, mamá. Collar, collar y jabón. Es un rosario eso, ¿no? La vez morita, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás rezando? ¿Qué estás haciendo? Hola, mujer. Hola, brujería. Brujería. Mi familia creen en brujería. Mi familia creen en brujería. Mi familia creen en brujería. Mi gente creen en brujería. No piden, no piden a Dios, también no va a cambiar. No cambia. ¿Qué tienes acá? Este símbolo. Esa calavera, no me pasa nada. No me mando. ¿Qué tienes esa calavera? Es moridito, ya me dice. Ya te es moridito, ya te paro. ¿Esos cuadernos son tuyos? De la banca, ya me dice. ¿De quiénes son? ¿Tuyos? ¿De tu colegio? De la banca. ¿Qué dice acá? Osvaldo Enrique Moreno Picón. ¿Tú eres Osvaldo? Eres moridito, y de la banca. ¿Tú eres Osvaldo? No, está hablando de patria. Patria, es la patria que ha hecho eso. En el barrio de Matute, el que dio nombre al popular coliseo, también transitan vidas trajinadas que no tienen tiempo para los vicios. Este mono, que está tan gracioso ahí con el plátano, ¿le ha puesto calzoncillo? Ah, sí, los amigos por ver se lo ponen así de broma, me bromean, pues lo ponen ahí, pues... Tiene hasta zapatos, Sí, tiene su zapato, tiene su muñeco también al costado. Ah, tan bonito, tiene ahí. Y suena, ¿Familia está por acá? Mi familia está por Huancayo, mis hijos, mis hijos, ellos están allá, yo por ver ese viaje semanal para darle lo que debe corresponder darte, pues, un dinero así para dejarle. Ajá. Matute ha sido depuesto de sus colores blanqueazules para convertirse hace mucho tiempo en una zona roja. Hasta ahora, las autoridades no pueden dar el pitazo final para acabar con la inseguridad que rodea a un estadio que ha visto nacer a grandes figuras del deporte nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!